¡Hola! Bienvenidos a la Biblioteca de la Ciudad de Beaverton. Yo me llamo Araceli y trabajo aquí en la biblioteca. ¿Gustan echar un vistazo? ¡Genial! ¡Vamos! Empezamos en el área de los niños, en el primer piso. Aquí pueden encontrar libros ilustrados, libros para lectores principiantes, libros de capítulos, novelas gráficas y cómics, libros de no ficción y incluso la colección de idiomas del mundo. Veamos cada uno un poco más cerca. Empezando con nuestra colección de idiomas del mundo, aquí pueden encontrar libros en 22 diferentes idiomas, incluyendo español, árabe, chino y japonés. También aquí van a encontrar libros para todas las edades, desde bebés hasta adultos. Cuando caminan por este pasillo, a mi derecha, verán libros y revistas en español que pueden sacar prestados. Atrás de mí empieza la colección para adultos en español, donde pueden encontrar libros con recetas de cocina, biografías, cuentos y historias reales, novelas gráficas y cómics, y mucho, mucho más. Ahora vamos a echarle un vistazo más cercano a los libros en español para los niños. ¡Acompáñenme! En el primer estante encontrarán recursos para familias y nuestras listas de libros recomendados. Luego, verán los libros. Los libros están organizados por cómo va avanzando un lector. Empezando con libros de cartón para bebés. Luego, libros ilustrados con imágenes coloridas y cuentos que entretienen a toda la familia. Después, libros para lectores principiantes. Recuerden, para encontrar los mejores libros para su nivel de lectura, puede consultar una de nuestras listas de libros o pedirle ayuda a un bibliotecario. Siguen los libros de capítulos, que incluye cómics y novelas gráficas, como los tipos malos, Teucho y Pablo, y la serie de Sonríe. Ahora, ¿estás interesado en aprender sobre mascotas que baten récords? ¿Te gustaría explorar las planetas? ¿Entretener a tus amigos con algunos chistes nuevos? ¿Necesitas escribir un informe sobre Serena Williams? En nuestra sección de no ficción, encontrarás libros sobre todos estos temas y más. Por último, encontrarás los libros con CD, películas, audiolibros y libros para padres. Ahora, les mostraremos las colecciones en inglés para los niños. Aquí, en la colección de libros ilustrados, tenemos estantes y estantes y estantes de libros, como Peet the Cat, Peel Gato, Disney y libros de la paloma. Aquí tenemos nuestra colección para lectores principiantes. Bienvenidos a nuestra sección de novelas gráficas y libros para niños. Por este lado, encontrarás novelas gráficas como Hombre, Perro y Sonríe. Y por este lado, encontrarás libros de ficción como Libros por Jason Reynolds y Alas de Fuego. Ahora, vamos a ver los libros de no ficción. Igual que la sección en español de no ficción, aquí pueden encontrar libros de una variedad de temas, como recetas de cocina, ciencia, libros de animales, también libros de chistes y mucho, mucho más. Por último, pero no menos importante, aquí está el escritorio de niños, donde siempre encontrarás a alguien que está encantado en ayudarte a buscar tu libro o recomendar algo que puedes leer después. A continuación, vamos a echar un vistazo en donde se devuelven los libros, cómo se clasifican y cómo regresan en la estantería. ¡Acompáñenme! Esta es una área en que normalmente solo puede pasar el personal de la biblioteca, pero hoy les estamos dando acceso especial para que puedan ver cómo se regresa un libro y cómo ese libro regresa a la estantería. ¡Acompáñenme! Cuando termines de leer un libro que has tomado prestado, lo traerás de vuelta a la biblioteca y lo pondrás en el buzón de devolución de libros. El libro de la biblioteca se llevará a la sala de atrás, donde se registrará de nuevo utilizando nuestra máquina de manipulación automatizada de materiales. Cada libro tiene un pequeño chip de computadora en su interior llamado etiqueta de identificación por radiofrecuencia. Nuestra máquina lee esta etiqueta y luego obtiene toda la información sobre el libro, incluyendo el lugar de la biblioteca en el que debe ser colocado. Luego, después de registrar el libro, baja por esta cinta transportadora y se clasifica en un contenedor con otros libros que se archivarán en la misma sección de la biblioteca. Luego, los libros se colocan en carritos que se llevan a la biblioteca y un miembro de nuestro personal los vuelve a colocar en su estantería. Ahora, tu libro está listo para que alguien más lo descubra. Gracias por acompañarme a visitar la biblioteca de la ciudad de Diverton. Ahora, pueden visitar nuestro sitio web para aprender más sobre nuestros horarios y servicios actuales. Y mucho más. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!